EXICTONA Yeah, 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 yeah Lexington Lexington, sí Temperamento Yeah, yeah, yeah Camo bajo su cobertura Peleando contra fuerzas oscuras Yeah, yeah, yeah Tenemos puesta la armadura En Cristo la victoria es segura Porque somos instrumentos Por encima del talento Chachas, andamos con el maestro Van a temblar los cimientos El diablo no está contento Se juntaron los violentos El éxito, temperamento No, pa' mi distrumpiando We no chains in the neck, we flex Tengo la Biblia en la mano Many times that I flex So cada vez that I be messing up He got me unchecked No estoy en ganga But I walk with a sec That accepts Estamos duro Espada con escudo Cuando escribo sudo Jesucristo es número uno In the line of fire Andamos with a pack of lions In the jungle of the streets My people perishing and dying So we preaching the truth Apuntándolos a la cruz Descalpario va a la calle From the OGs to the youth Salud, estamos ready From machetes to confetti No menciones religión If your hands are still Teología You can see it En la vida mía From rust to dust I'm living it With no fear He coming soon To open up the atmosphere Arrepiéntete The time is near We clear Estamos bajo su cobertura Peleando contra fuerzas oscuras Yeah Tenemos puesta la armadura En Cristo la victoria segura Yeah Porque creo que somos instrumentos Por encima del talento Ya te hacendamos con el maestro Van a temblar los cimientos El diablo no está contento El diablo no está contento Se juntaron los violentos Señor te doy las gracias por haberme rescatado de aquel horno Aquí te debo mi retorno Hasta mis colegas se burlaron de mi entorno Es un botonio que la Biblia la tengan de adorno Pero Dios modificó los planos como un arquitecto Y perfeccionó lo que estaba de perfecto El diablo envía mensajes de texto Pero no contesto Porque tengo mi mirada puesta en la cruz Sigo alumbrando Flow emisario de luz Los demonios huyen en el nombre de Jesús Que esconden la cabeza como un ave tú Reverencia al que gloria se merece Al que convirtió el agua en vino y triplicó los peces Dios bendice el que obedece Pero no el que se enaltece El accidente Estamos bajo su cobertura Peleando contra fuerzas oscuras Tenemos puesta la alma dura En Cristo la victoria es segura Porque somos instrumentos Por encima del talento Se asentamos con el maestro Van a temblar los cimientos El diablo no va a estar contento Se juntaron los violentos Este Cristo es nuestro centro Tío Tío Y predicale el evangelio A toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere Será condenado Tío Laxing con Temperamento Maquillándolo en el beat Número en el beat No me va a ir Número en el beat Tal No me va a dar No me va a ir Medina No me va a ir No me va a ir Podeno puño No me va a ir Gracias.